bienvenidos un día más a mi canal en esta ocasión les traemos un vídeo acerca de la ciudad fantasma de hierón espero se disfruten el vídeo continuamos hemos llegado a la mitad del camino para hierón ahorita mismo estamos en medio hemos subido prácticamente estamos en la mera cima hemos subido un poco pero todavía falta que nosotros bajemos para acá donde viene la gente a acampar se acampa mucho para esta área de aquí en la parte que tengo atrás es donde se va uno a acampar y también para el otro lado para esa parte de ahí también uno puede ir a estamos a punto de entrar lo que es hierón pero nos paramos aquí porque hay una vista que se ve bien bonita que ahorita se la voy a mostrar mucho para el área de para allá se ve que hay otra montaña y hierón queda para aquí estamos un poco cerca estamos entrando a lo que es hierón ahora sí esta es la entrada de hierón al fondo se mira lo que es la montaña que está toda nevada que es flasta y aquí quiero las calles son demasiada angostita todo este hierón aquí empieza hierón es una parte muy mínima es pequeña no es grande esta es la ciudad fantasma de repente miras esqueletos y cosas así que están en los negocios o en las casas pero para el día de halloween esto se pone de terror verdaderamente se pone bien feo se dice que aquí a medianoche asustan salen fantasmas de hecho creo que es por eso que le dicen la ciudad fantasma porque se dice que aparecen muchas cosas aquí y de hecho tienen demasiadas cosas tienen mucha muchos muchos esqueletos y cosas así es un lugar turístico también viene mucha gente de otros estados incluso de otros países a este pueblo no 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 Los museos Puras cosas antiguas Camisas Todo tiene que ver con Con calaveras Cosas así Por eso le dicen La ciudad fantasma 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 Quiero enseñarles algo Miren lo que tiene aquí La calavera que anda manejando Miren Miren Es una calavera que tiene hace mucho tiempo Está como encarcelada Y tiene muchos años de estar ahí Eso es historia Es un carro como de los años 40 Creo, no sé Pero Ahí lo tienen Y esos son los atractivos de aquí De lo que es Lerón Y hay muchos como Como ser buceos Y restaurantes Hay hoteles De hecho el hotel que hay aquí Se dice que era El hospital Antes de Lerón Y lo hicieron hotel Porque nomás tengo una idea De por qué le dicen La ciudad fantasma Vienen los motorizados Ahorita van a pasar por aquí Enfrente Porque van subiendo Ahorita van a pasar por aquí Por donde yo vengo Hemos llegado al final de este video Si te gustó este video Dale like Comenta Suscríbete al canal Activa las notificaciones Y nos vemos en el próximo video Gracias